¿Qué tal amigos de yunfluyo.com? El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha difundido la grata noticia de que la CNDH en México otorgará su Premio Nacional 2013 a las patronas, mujeres encargadas de alimentar, acompañar y proteger de cierta forma a los migrantes durante su viaje de México-Estados Unidos a través del Tren La Bestia, en el cual viajan aproximadamente 150 mil personas al año y que están expuestas a todo tipo de vejaciones durante su traslado. La labor de estas mujeres que también están expuestas al peligro y las amenazas por parte del crimen organizado seguramente no atacarán ni resolverá el problema de fondo, pero ellas logran un verdadero contacto humano y de solidaridad con los hombres, mujeres, niños y niñas que pasan por ahí. En nuestro país y en muchos otros, el trato a los migrantes suele tornarse en un conflicto político y legal, ya que suele criminalizarse a las personas en esta situación, vulnerando muchos de sus derechos y es que debe entenderse que aunque no tengan documentos, hay derechos humanos de los migrantes a nivel internacional que deben respetarse. También hay que considerar que los migrantes no son las únicas personas que no tienen papeles, que no tienen documentos. Tenemos también a los refugiados y a los asilados. Y es que hay muchas razones por las que una persona puede salir de su país y nosotros, como un gobierno o como personas o en asociaciones, debemos apoyarlos indistintamente de su nacionalidad. Una felicitación grande por el noble compromiso que tienen estas mujeres y muchas otras organizaciones que velan por los derechos y por las mismas personas en estas condiciones. Y que estos premios nos sirvan para concientizar a la población, recordando, como siempre, que las buenas acciones y los buenos proyectos deben estar acompañadas siempre por buenas políticas. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez. Para YoInfluyo.com